¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo que me ha pedido una chica y ya habéis visto por Snapchat e Instagram. Mis labiales básicos rojos, yo en Snapchat, Instagram os he enseñado estos 5. Aparte de estos 5 que son mis básicos, os voy a enseñar pues todo lo demás rojo que tengo. La mitad lo conocéis todas porque son muy conocidos. Voy a empezar a enseñaros este, el Bachelorette de Kat Von D. Aunque yo prefiero los labiales mate, pues tengo de los dos tipos, tengo satinado, tengo mate, tengo más cremoso, menos cremoso y bueno. El Bachelorette de Kat Von D es este de aquí y me los voy a ir poniendo en el dorso de la muñeca para que lo veáis. No es cremoso del todo pero tampoco es mate. Está ahí que tiene casi una textura perfecta, lo justo para que quede un poco mate y lo justo para que te dé ese toque de hidratación. El siguiente es todo un clásico, es el MAC Red. Es este de aquí, aparentemente parecen iguales pero este tiene un poquito más a frambuesa y este es el típico rojo. Este sí es bastante cremosito, no tiene ningún toque mate ni nada. Pero yo lo que hago para que me dure un poco más y quitarle esa cremosidad que a mí me molesta, me aplico unos poquitos de polvo suelto translúcido transparente y se le quita ese brillito o esa cremosidad que tiene y aparte me lo fijo un poco más. El siguiente que no ha podido faltar en mi colección es otro clásico, o sea pues se puso muy de moda entre todas nosotras. El Retromate Rubik GOO. Es este de aquí, aparentemente en cámara parecen todos iguales pero después puestos uno detrás de otro tú le vas notando cada subtono y cada textura. Este es el Rubik GOO. Como bien veis es totalmente diferente a los dos anteriores puesto que es mate. Tiene ese rojo apagado que a mí me gusta. Otro que también me gusta muchísimo es de la gama de NAS. Que también es un clásico rojo de esta marca. Es el Jungle Red. Este de aquí como bien veis también es de aspecto mate. Y es mucho más rojo que los otros tres anteriores. Ahí podéis ver totalmente que estos dos son más aframbuesados y estos son más como rojo sangre. Y para terminar mi kit de rojos básicos he incluido este de Kiko que es el 08 Mirage. Es un rojo satinado. Como bien veis es bastante rojo. Pero es un color que engaña porque aquí parece que es el típico rojo llamativo. Y después lleváis la sorpresa de que es un rojo como más aframbuesado. Es muy similar al MAC Red. Lo único que es demasiado cremoso pero vamos tengo el truquito de los polvos translúcidos. Me los aplico y ya lo dejo como mate. Que es lo que me gusta y aparte me lo dejo muy fijado. De todos los que tengo este es uno de los más cremosos. Y digamos que es lo único que les falla para hacer un rojo perfecto para mí. Ahí podéis observar todo lo cremoso que es. Y tiene un montón de brillo. Es curioso porque si me lo pongo así yo me lo estoy haciendo recto. ¿Veis? Pero si giro la mano parece que esto está bien de puñeta. Pero puesto así yo me lo estoy haciendo bien. Mis básicos básicos son estos cuatro. Los dos de MAC. El Jungle Red de Nart. Y el Bachelorette de Kat Von D. Digamos que realmente son mis cuatro favoritos. Y le estoy dando la oportunidad a este de Kiko. Porque con polvos translúcidos me lo hago mate y me gusta mucho. Otro que también me está gustando bastante. Es este de L.A. Giel. De la gama de los mate. Y aparte este lo he llevado en unos vídeos atrás que os ha gustado mucho. Y me habéis preguntado mucho por él. Es este que es el Bite Me. TLC 810. Estos los podéis encontrar en Maquillaria que por lo menos es donde yo lo conseguí. Es este color de aquí. Que realmente en cámara parece más clarito pero es bastante oscurito. Es este de aquí. Es como un rojo cereza. Que también está súper bonito. Veis que yo me hago la línea recta pero cuando lo pongo así está torcido. Desde ahí me habéis preguntado muchísimo por él. Y el siguiente labial que tengo. También es un rojo. Es este de Kiko. No pone nombre ni nada. Aquí pone 09. No sé si eso puede servir. De hecho este ya tiene un tiempecito. Yo no sé si este lo siguen vendiendo en Kiko. Si no. Es súper cremoso. ¿Veis? Es este rojo que es muy bonito también. Sinceramente este yo me lo compré pensando que era mate. Y cuando lo abrí pues me llevé la sorpresa de que no. Pero porque este lo pedí online. En la página de Kiko. Pero bueno. Hago el truquito de ponerlo mate con polvo translúcido. Y ya está. Y por último os voy a enseñar estos dos lápices. Uno es de Primark. Que vale 1,30€ o algo así. Es este rojo. Creo que es el único que hay. Es un rojo que me gusta mucho ponérmelo solo que es el lápiz. Se desliza súper bien. Pigmenta muy bien por el precio que vale. Y para hacer un lápiz de donde es. Y lo más importante que queda mate. Y el siguiente y último de mi gama de rojo. Que os enseño. Es este lápiz de Milani. Es en el tono 02. También es muy cremoso. Es un rojo así como un rojo cereza. Que la verdad. Este es bastante cremosito. Pero la verdad que me dura mucho en lo que es. En los labios. Y me gusta mucho ponérmelo solo. Y bueno. Estos son toda mi colección de labiales rojos que tengo. El rojo es un color que a mí me gusta mucho para los labios. Y solamente para los labios. Porque el rojo en sí es un color que no me gusta. Y creo que no me favorece. Pero en los labios me encanta. Así que nada. Truqueros y truqueras. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad que solamente pues lo subí por el Snapchat. Y por Instagram. Puesto que la chica me preguntó por allí. Pero he visto interesante. Pues compartir todos mis labiales rojos con vosotras. Apuesto que el rojo es un color que se supone que es muy atrevido. Y que la mitad pues no nos vemos con el rojo puesto. O nos da como cosa ponernos rojo. Y que este vídeo sirva para que todas vosotras os pongáis los labios colorados. De toda la vida de Dios. Que ahora se lleva mucho. Y os hacéis un delineado. Y os plantáis los labios rojos. Y eso es un look. Por llamarlo de alguna manera. Que combina con todas las clases de outfit. Ya te pongas de marinero, te pongas de negro, te pongas de rojo, te pongas de lo que te pongas. Es una combinación que normalmente pega con casi todo. Y nada. Animarse más a poneros los morretes rojos. Y nada. Que este vídeo ha llegado a su fin. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Pues te animo a que pulses este botoncito que está aquí abajo. Que pone suscribirse. Que me regales un like. Y si te apetece pues que lo compartas por las redes sociales. Pues para llegar a más gente. Y que como siempre os digo. Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!